Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión traigo esta florecita que está muy hermosa y sencilla de hacer. Voy a ocupar un listón de 1.5 de ancho por 10 de largo. Para las dos capas de abajo, para la capa de arriba que es la última, voy a ocupar el mismo listón pero de 8.5 centímetros. También quiero invitarte a que te suscribas, comentes y compartas mis videos y me regales un like. Para elaborar los pétalos, vamos a doblar así el listón a la mitad, así de esta manera. Y vamos a sellar aquí en la parte de abajo. Así haré primero todos los pétalos para avanzar rápido, viendo que este quede arriba y este abajo. Igual haremos con los que miden 8.5. Después, a todos los vamos a doblar así, y vamos a recortar de aquí a acá, un centímetro en diagonal. aquí sellaremos a manera de que peguen las dos piezas y a la hora de abrirlo así, quede así el pétalo. Estos son 7 pétalos de 8.5 por 1.5 de ancho y de estos voy a hacer 14, 14 pétalos de 10 centímetros de largo por 1.5 de ancho, igual de aquí a acá, yo ya nada más le calculo como casi un centímetro o un poquito menos de un centímetro y cortamos en diagonal y sellamos a manera de que se peguen las dos puntas o dos piezas y vamos a abrir así de esta manera, igual este, lo vamos a doblar así, hacia enfrente, recortamos, pasamos el encendedor, el calor del encendedor y abrimos de esta manera, así nos queda así un poquito abierto de las puntas, lo volvemos a regresar y volvemos a sellar, a manera de que se peguen las dos puntas. ahora para armar la flor, de estos grandes, aquí ya tengo 14 y acá están 7 de los pequeños y voy a ocupar un círculo de fieltro de 4.5 de diámetro, ya sea fieltro o pellón, cualquiera de los dos y también voy a ocupar ya sea un centro de perlas o un centro así como este aquí voy a pegar las primeras 7, yo primero las acomodo para ver cómo van a ir quedando y esta sería la primera capa, las tres capas contienen 7 pétalos porque los vamos a ir alternando aquí los otros de arriba, entonces en total son 21 pétalos y así es como yo primero acomodo y ya después los pegamos y esa es la primera capa aquí ya pegué la primera capa, ahora vamos a pegar la segunda, la segunda ya la podemos pegar sin colocarlos, ya nada más vamos a alternarlos, uno y medio de estos dos y así vamos a pegar todos aquí ya están pegadas las dos capas, ahora voy a pegar la tercera que igual voy a alternar los pétalos y estos son los más pequeños y así es como queda esta sencilla flor nos vemos para la próxima, te mando un fuerte saludo déjame tus saludos abajo en los comentarios por favor nos vemos para la próxima